Si ya llegamos hasta aquí, es que te ha gustado la narración, pues bien, ponte cómodo y prepárate unas palomitas, grillitos o cotufas de maíz. Y prosigamos amigos, soy Chip News. El 4 de diciembre, José Hernández, reportero del periódico La Prensa, publicó dos hipótesis. La primera es que el niño ya había identificado a uno de los asesinos, porque había dicho, Fue un amigo de mi papá quien operó a mi mamá. Fue un amigo de mi papá quien la mató. La segunda hipótesis era que los culpables habían sido los maestros de la propia escuela. Al menos un grupo de ellos que tuvieron problemas porque no se les había pagado como era debido y fueron despedidos injustificadamente. Este problema llegó a los juzgados y el profesor recurrió a la corrupción para ganar el caso. En un momento como sospechosos podrían ser los maestros que hubieran tenido algún coraje con el director o el dueño de la escuela, que era este señor, el oxiso. El 6 de diciembre, la prensa publicó un encabezado en el que aseguraba que la familia hacía fiestas para gente de mucho dinero, que usualmente se veían automóviles de lujo en frente de la casa y que nunca invitaba a los vecinos a estas reuniones. Eso los hacía sospechar porque, ¿qué otra explicación había para que la casa tuviera una cantina bien surtida? En su mente, eso probaba que era lugar de fiestas y quién sabe con qué gente se juntaban. El periódicazo con la mejor puntada se publicó también el 6 de diciembre, en el que se indicó que la familia había sido masacrada en un risto satánico, en el que sacrificaron a las niñas mientras el profesor veía cómo las violaban y ejecutaban. Esta teoría nació porque un día después del homicidio, bajo uno de los autobuses de transporte escolar, también propiedad del profesor y estacionado frente a la casa, se encontró un gato negro degollado, de la misma manera en que fue hallada la familia. Los satánicos debían estar buscando en la casa algo muy valioso, y al no encontrarlo, continuaron con su rito hasta satisfacer su sed de sangre. Todo eso lo decían los periódicos diariamente. Todo era absurdo, y al mismo tiempo, todos tenían razón. Este programa está basado en la investigación asentada en el Acta EM-2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. La investigación ya alcanzaba las 500 hojas. Los judiciales habían interrogado a más de 100 personas. Se detuvo al compadre Salvador Galarza porque cayó en contradicciones. En su primera declaración, confesó que tanto él como el profesor se habían ido a un bar y que él se había ido con una tal Vicky. El obsesor se va con el compadre de pedo al F. Tugurio, el varón rojo. Se va de borrachor. Entonces ya en el Tugurio, el difulto quería con la bailarina, pero a la bailarina le gusta el compadre. Y entonces el compadre con la bailarina le dan un rayo al profesor y lo dejan en su casa. Ellos se van, se van al hotel, ¿no? El compadre con la bailarina. Pero el compadre nunca mencionó que el profesor tenía, sino una amante, una amiga de nombre Delia Viruri, lo cual la ponía como primera sospechosa porque matar por celos no es algo que no haya pasado por la cabeza de una mujer despechada. Después la mencionada Delia declaró que trabajaba en un bar donde desde aproximadamente un año y medio el profesor acudía y convivía con ella y otras compañeras del trabajo. Incluso en una ocasión estuvieron juntos hasta la madrugada y al salir el profesor las invitó a las instalaciones de su escuela y les propuso conocer la alberca que recién había terminado, presumiendo que todo era de su propiedad. Luego pasearon en automóvil por la colonia hasta las 5 de la mañana y terminaron en casa de la mesera con otras amigas, bebiendo, aunque Delia siempre sostuvo que nunca tuvo relaciones con él. Días después, el procurador Treviño Benítez pidió una reunión con el equipo de agentes en las oficinas de la procuraduría. Y ahí pues nos juntábamos o nos reuníamos, yo con mi personal, la judicial, peritos y a veces el subprocurador para ver cómo se iba integrando el expediente, cómo se iba avanzando. Y de acuerdo a cómo se iba avanzando íbamos también actuando. Pero en ese momento, cuando nos reuníamos, el que participaba más o tenía el peso más grande era la judicial, porque esa era la que tenía que investigar. Y ya después era el ministerio público. Camino a la cita, todos coincidieron con que la segunda vez que entraron a la casa, después de levantar los cadáveres, el aire se sentía más pesado, como una tensa cuerda de piano que no termina de nacer y no deja de sonar. En la radio de aquel 1991, sólo se hablaba de las bondades del Tratado de Libre Comercio que se negociaba en esos últimos años y de la reforma agraria, aprobada en diciembre de ese año. Y mientras escuchaban la radio en el automóvil, el paisaje cambió de los cerros poblados y casas despintadas de Ecatepec a la carretera México-Toluca, con árboles grandes que los arrojaban al centro del poder, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. En Toluca ya los esperaba el jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, Felipe Ángeles, que también los presionaba por el caso. También estaba en la misma reunión José Lozano, el comandante encargado de las investigaciones. Todos entraron a la oficina del procurador. En la pared, de fondo, estaba la foto de aquel presidente implacable y pelón, Carlos Salinas de Gortari. Ante sus ojos, el procurador Treviño preguntó las novedades y le informaron los avances. Es decir, la verdad, hoy no hemos tenido datos importantes, porque si la judicial obtenía datos, yo podría trabajar más en la averiguación. Entonces decíamos, no se ha podido localizar o estamos pendientes en la averiguación. En ese momento, todos se enteraron de que la hermana de la profesora Febe, la mujer de Goyada, era novia del hijo del gobernador, Ignacio Pichardo. Y eso era cosa seria. Como era de esperarse, el gobernador exigía que se resolviera el asunto a la brevedad. El caso relevante había adquirido otra dimensión. La junta duró poco y todos quedaron con un sabor agridulce por el resultado. La realidad era que no tenían nada. Se sentía una impotencia por la presión que teníamos de que estaba ese asunto sin caminar y nos decían, bueno, ¿qué pasa? Antes, el comandante de la judicial había balbuceado algunos nombres de sospechosos y enumeraba cuántos oficiales estaban en la investigación de campo. Pero también decía que la cosa se complicaba porque la gente de Ecatepec era muy hermética y tenía miedo. Por más que contaban con la huella encontrada en la cama y que solo restaba hallar el zapato que concordara, no les servía para sentirse mejor. Aquello era como encontrar una aguja en un pajar. Poco después, ante los lentos resultados, les dieron la noticia de que mandarían a la Marina y a la Policía Judicial del Distrito Federal a relevarlos para resolver el caso. Como estaba la cosa muy caliente y estaban en contra de la policía porque era inepta y te voy a decir, era gente poderosa, digo que la licenciada era novia de Nico de Cucharos para casa del gobernador, que vinieron de la Marina a terminar de investigar en la casa, vinieron del distrito, la familia habló, se movió por ahí y vinieron gente de la Marina a la casa y todo, pero como no era su jurisdicción ni su fuero, ya no hicieron nada y vinieron de la juicia del distrito, pero lo mismo, ya no hicieron nada. Entonces, la familia estaba como desesperada que no vea avances en un mes, y claro, fíjate, vivo ahí, no es para menos, ¿no? De esta manera, el asunto comenzaba a estar manoseado a nivel de campo y también tenían instrucciones muy específicas y hasta cierto punto contradictorias. Les dijeron que debían continuar con el acta. Yo todo el tiempo tuve el acta trabajando porque yo, aunque trabajaba yo en turno, todas las actas se levantan y se mandan a una mesa de trámite. Aquí, como había yo conocido el hecho, siempre lo llevé hasta su consignación, o sea, para llevarlo al juez hasta que se terminó todo, lo llevé al juez. Este caso fue una excepción de que yo turno, siempre llevé la averiguación. Que intervinieran las fuerzas armadas era muy rimbombante pero poco efectivo para un asunto civil. Al poco tiempo, ambas brigadas especiales se fueron con las manos vacías y ahora tenían que levantar todo de nuevo con una diferencia. Ya no contaban con el mismo número de policías judiciales. Como era lógico, habían sido reasignados a casos recientes. El acta se estaba quedando muda, amordazada por sus propias ineptitudes. Y ahí estaban los muertos pidiendo que no se les abandonara. Y los jefes entorpeciendo la averiguación porque si algo era cierto era que la investigación se deterioraba con rapidez. no fue sorpresivo que al cabo de un mes volvieran a llamarlos. Ellos supusieron que hasta ahí había llegado su paso por la PROCU pero no fue así. Después de la intervención estéril de la Marina y de los judiciales del distrito, al subprocurador Carlos Flores González solo le quedaba una carta. Un hombre bajito y rechoncho. Ahí fue cuando les dijo voy a traer a Camarena. Soy el licenciado Ernesto Camarena Reyes. Fui llamado para apoyar a esclarecer ese quinto promicidio de Morelos. Yo estaba en Tlanepantla y me llaman exclusivamente para sacar ese asunto. Cuando yo llego ya tenía un mes y cacho porque pasó en esa fecha de diciembre. Después de un mes llego yo al asunto y de Tlanepantla en cuanto grupo de aquel tiempo de la policía judicial me trasladan a Catepec para sacar ese asunto. Entonces yo te voy a decir yo toda la vida he estudiado hasta la fecha y yo estudié criminalística entre otras cosas y entonces con ese conocimiento yo llego al grupo se hace un grupo especial que no me lo creyeron los defensores a los años se hace un grupo especial de verdad no como de la imagen y lo dirige el subprocurador después con ese tiempo Carlos Flores González entonces lo dirige el subprocurador y ordena que salga el equipo con el MP porque no van a tener MP de turno este levanta el acta y la pasa una mesa y la mesa le sigue aquí no pasó así aquí la orden era que que los que conocieron del asunto del principio trabajaran conmigo todo de principio a fin y así se llevó a cabo fue algo increíble se hace el grupo especial que todos nos reuniamos con su procurador entonces poco pero cuando yo llego la primera vez que yo era nuevo a ese grupo yo ya llevo mi serie de preguntas preguntando resultados de la necropsia si les salió positiva la prueba en la vagina de violación a cuantas mujeres yo ya llevo mi serie de preguntas la investigación de Camarena empezó desde cero él pidió conocer la casa para familiarizarse con el tipo de vida que llevó la familia asesinada y buscar pistas en un momento lo que ellos hicieron o él hizo de manera independiente ir al lugar de los hechos claro los avisaban porque el preservar la casa era de nosotros del ministerio público no de la policía entonces ellos nos decían vamos a tener que ir porque al lugar de los hechos porque necesitamos otros X datos comenzó a interrogar de nuevo a la gente de la colonia y se entrevistó con los familiares de las víctimas recibió más apoyo de la familia de Febe que de la del profesor Alejandro y peinó la zona junto a dos compañeros que le asignaron para averiguar lo más que se pudiera mira la familia interesada en el asunto y en el seguimiento de Príncipe a fin fue la familia de Febe la del profesor yo nada más contacté a un hermano que también era profesor y en esos tiempos daba clases en la escuela y cuando muere el hermano se queda el encargado de las escuelas durante varios años desde que ellos fallecen pero para mí todos eran sospechosos hay gente que tiene intuición y sensibilidad en ciertos asuntos por eso llamaba la atención el agente Camarena y aunque aquel asesinato era espectacular ahí estaban hablando de la vida real no de una película la sangre de la casa no era de utilería las niñas no se iban a levantar ni irían a la escuela nunca más ya estaban violadas veladas y enterradas te voy a explicar exactamente a través de mi historia como policía todos los asuntos y en mi historia como abogado todos mis adultos los hago personales entonces y me apasiona o sea yo no pienso en este me voy a desquitar y yo es lo justo meterlos a la casa no decir van a pagar digo no me apasiona agarrarlo tan personal en el sentido del dolor de la familia porque los hubiera matado la pasión era por atorarlos más a los violadores pero era meterlos a la casa y yo le pedí a Dios entonces yo sí me apasionaba con los asuntos y me entregaba el cuerpo y alma pero por atorarlos y hacerlo justo él sabía que ese caso era especial pero a la altura donde le dejaron la investigación ya estaba en un punto muerto y de eso estaban conscientes los comandantes para este momento ya se habían acabado las protestas y la gente había regresado a su vida normal pero Camarena estaba fresco y comenzó a sospechar de algunas personas de entrar a los vecinos de a los lados se dieron a la fuga las casas estaban vacías entonces decían es que esta gente tiene que ver al tiempo los localicé y le digo oiga este usted que escuchó que vio si yo no oí nada ni nada entonces porque se va a la fuga ah dice porque al otro día sale mi foto en los periódicos y dice te sigo presencial desde los hechos y yo dije me van a hacer lo mismo y un mes para ti no fui de mi casa salió eso en los periódicos que los vecinos sabían quién los mató y todo y dice no oímos ni ruidos ni nada porque fue el silencio esto pues ya me abrieron sin golpes ya me tiraron sin violencia para esa época Ecatepec ya era un foco de delincuencia estaba poblado de personas de bajos recursos donde algunos apenas sobrevivían y algunos otros como el profesor veían oportunidad en despoblado pero México siempre ha sido un país de contrastes porque aunque el quítuple homicidio era el asunto más relevante que había cruzado por la carrera de los investigadores y los jefes exigían resultados tampoco asignaron recursos extras por un lado tenían razón porque a un caso se le va a asignar presupuesto extra y a los de los jodidos no la justicia sólo aplica para los ricos e influyentes pero en este caso ni eso porque si bien a Camarena le dijeron que se encargara de este asunto también lo dejaron solo y yo era jefe de seguridad de unas empresas madereras y yo cobraba un sueldo de ahí y gasolina y yo con eso pude mantener una parte porque la investigación es en México puesta y no siempre te dan ahí no nos dieron nada entonces yo mantenía la investigación de mi bolsa prácticamente pero con limitaciones ¿no? y si bien es cierto que la justicia está bien jodida en nuestro país también lo es que a veces la ayuda cae del pinche cielo en una ocasión iba el abuelo del niño por la avenida Reforma en un taxi y el chofer del taxi abrió un periódico que era la prensa y vio un fulano y el niño señaló al fulano se empezaron a movilizar diciendo que era él esa tarde el abuelo pidió al chofer que cambiara de dirección y llegó a la delegación con el periódico en la mano donde aparecía el tipo señalado por el niño Alejandro venía apresurado y eufórico pidió hablar con los judiciales pero cualquiera que lo hubiera atendido comprendería la desesperación del señor Luis solo preguntaba si estaban listos para comenzar la captura del asesino la foto que aparecía en la prensa era de un tipo barbón acusado de robo y si de homicidio ya lo habían aprendido la judicial dio aviso se leyó la publicación el hombre estaba en el penal de Molino de Flores al ser un señalamiento directo a los judiciales se les hacía tarde para cortar cartucho y terminar el caso estaban que comían ansias al final la comitiva de búsqueda se integró por el ministerio público su secretario el agente camarena y un par de judiciales más antes de salir el ministerio público trató de comunicarse con el director del penal pero no hubo suerte salieron de inmediato antes de que se enfriara el momento si el automóvil iba hecho la chingada era poco esquivó sorteó y aventó el carro para llegar más rápido el tiempo para trasladarse de Molino de Flores a Tepec es de hora y media llegaron en 45 minutos en otro automóvil iban el abuelo y el niño Alejandro con otro judicial en cuanto entraron el ministerio público pidió hablar con el director del penal le expuso la averiguación y le pidió ver al interno el pase fue inmediato y sacaron al recluso para conocerlo e interrogarlo ah pues hablo con el director de la cárcel y le comento que estamos llevando una investigación aparte de que el permiso lo había solicitado también el subprocurador porque tenían noticia de este caso cuando presentaron al sospechoso se encontraron con dos grandes problemas el primero ya no tenía el cabello largo y la barba como en la foto pero ahí en la foto esta persona tenía el pelo largo y al ir a la cárcel ya lo rapan entonces fuimos salió esta persona de la cárcel pero no no tenía nada que ver con los hechos no y era de otro asunto completamente diferente pero al cortarle el pelo el niño no no supo nada ya era muy diferente ya el niño ya no lo reconoció y no tenía nada que ver con los hechos ese güey estaba clavado en el muro de los flores y lo mandamos a sacar y me lo y por ejemplo esto venía desde el gobernador esta madre poderosa y lo mandamos a sacar y el segundo problema a ese recluso lo habían internado tiempo antes de que ocurrieran los asesinatos de la familia era imposible que saliera y no se pudo establecer relación con nuestro caso la mejor pista se había ido con la misma rapidez con la que llegó la investigación siguió pero los recursos volvieron a ser casi nulos además de Camarena había otros dos judiciales en el caso aunque en realidad el trabajo de campo o de patas como decían lo llevó prácticamente él le asignaron ciertos apoyos especiales por ejemplo una línea directa para saber antecedentes criminales de la gente que interrogaba con tan solo levantar el teléfono daba el nombre y se le facilitaba la información en ese tiempo eso no se acostumbraba otra herramienta era un técnico que sabía colgarse de los teléfonos y escuchar conversaciones lo cual hicieron con todos los sospechosos ese Víctor Vázquez tenía una cualidad de que sabía colgarle los teléfonos iba a la caja hasta algún lugar las destapaba y rastraba el número que queríamos interceptar y ponía sus diablitos y jalaba un cable y en un carro hacíamos la caseta de teléfono y se ponía la grababa grababa todas las llamadas teléfonos que querías interceptar y por último tuvo a su disposición un telefoto fotografiaba a quien considerara pertinente a una buena distancia y conseguía una imagen detallada eso era muy difícil de lograr en 1991 pedí un fotógrafo con teléfono y me lo mandaron un perito porque tomaba a 500 metros foto a los sospechosos y es de cuenta que los teníamos a un metro como dice casi en Estados Unidos haces tu eliminatoria a los sospechosos 1, 2, 6, 4, 5 hasta 10 y vas en orden de posibilidades vas numerando al primero al segundo y así lo hice yo hay una hay un tipo de investigación que lo llaman investigación periférica que es un círculo que poco a poco nos va cerrando hasta el punto que puede ser el bueno y eso fue lo que yo hice para profundizar en la averiguación Camarena buscaba respuestas a todas las preguntas que se le ocurrían para eso contó con la ayuda de la hermana de Febe Gabriela quien fue el contacto que aclaraba todas las dudas que surgían a cualquier hora por ejemplo cuál era el nombre del pintor que no hacía mucho había trabajado en la fachada de la casa quién barnizó la cantina con quién tenía problemas su cuñado había aventuras o problemas en el matrimonio y todas las preguntas Gabriela las contestaba sin dudar cualquier dato para encontrar a los asesinos de su hermana sus sobrinas y cuñado para mediados de febrero se puso en la mira una persona que cubría todos los requisitos para ser el principal sospechoso el hermano de Febe un doctor llamado José para llegar a esa conclusión se tomaron en cuenta tres puntos principales el primero era una persona conocida que podía entrar sin despertar sospechas e incluso siendo familiar pudo haber estado en las recámaras de arriba sin problema segundo al ser familiar no tenía por qué robar nada su interés o era personal o iba más allá y esas podrían ser las propiedades del profesor dos escuelas y un terreno que había comprado no hacía mucho y el tercer y más importante punto el pequeño Alejandro había dicho una y otra vez que a su mamá la había operado un doctor y el hermano de Febe era doctor no había duda de que la hermana de Febe estaba actuando como se debía no ponía obstáculos y daba plena libertad para investigar ella estaba segura de que su hermano no estaba involucrado en el homicidio pero estaba de acuerdo en que se tenía que limpiar el camino y descartar sospechoso por sospechoso sin que ellos se enteraran siquiera que eran investigados de toda la información brotaban nuevos paisajes y cada uno de ellos revelaba un color más para entender el cuadro completo de la familia las cosas parecían tener solo dos temperaturas calientes o frías vivos o muertos y pasaban de un estado a otro sin tintes medios fue así como el expediente de investigación fue creciendo cada vez más en él se encontraban las declaraciones y todos los documentos que señalaban un nuevo punto que seguir y ahí venían muchas cosas y entonces venía una carta de Lorena que escribió en vida donde decía que se quería suicidar o sea era clásico de las niñas que no aguantan a los papás y no se han de acuerdo así más entonces eran yo creo que las tres eran un poco retraídas pero no es anormal eran más o menos un poco retraídas la carta de suicidio respondía más a un estado adolescente que a un grito de ayuda pero no dejaba de dar nuevos elementos para saber a qué se enfrentaban los agentes la carta suicida de Lorena no llegaba a más y dejaba ver la estricta disciplina a la que eran sometidas las niñas y el poco margen que se les dejaba para respirar eso era claro por el carácter de su mamá pero qué se podía esperar cuando vives en un sitio como jardines de Morelos en Ecatepec y ves cómo se desmorona la comunidad en tu intento por mantener una familia próspera siguiendo la pista de la carta suicida Camarena fue a entrevistar a las compañeras de Lorena al colegio donde estudiaba en Ciudad Satélite y cuando preguntó sobre ellas las maestras ofrecieron detalles que no se esperaban era el patito feo de la escuela yo fui a investigar allá con las mises y me dijeron que eran las más mal vestidas y que estaban como distraídas o algo así porque el papá era macana entonces no les compraba buena ropa ni buenas cosas entonces era como el patito feo yo fui a investigar hasta allá investigué a más de 60 personas no me acuerdo si se llamaba Montessori la pincha escuela pero si fui a la escuela y me decían que pues no iban tan bien vestidas que eran la traídas en efecto era una escuela Montessori y el hecho de que las niñas no fueran tan bien vestidas porque su papá no les compraba buena ropa siendo el director de la escuela y teniendo tanto dinero señalaba una línea de investigación ¿quién era el objetivo principal de aquella masacre? el asesino había entrado buscando algo o a alguien y sobre todo ¿quién era el profesor Alejandro? el profesor era un montón de broncas con un chingo de gente pero era por quedar mal tipos fraudes el sindicato lo defraudó y no le pagó y luego metió otro sindicato y cuando quisieron hacerle bronca al primer sindicato vio que ya estaba protegido y estaba sindicatizado y luego y era sarcástico porque así que se reunió un restaurante en la zona rosa con el S puede sindicar el líder y se lo invitó y le dijo que sabes que el pendejo no te voy a dar nada y ande como quieras eres un pendejo y ja 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 y aquel que se quedó que llevaba madura que todo si era cabrón el profesor en ese sentido de la misma manera construyó la alberca de su escuela mandó a hacer los planos y cuando el arquitecto se los entregó el profesor le comunicó que ya no tenía dinero que le agradecía el tiempo invertido pero antes el muy cabrón sacó copias y mandó a hacer la alberca con otros albañiles lo mismo ocurrió con un mecánico y sus ayudantes y también le había robado la idea de poner un mini super a un hombre afroamericano que vivía en los alrededores así que el profesor no era lo que se dice un alma de dios interesante el negro tenía a su niña en la escuela el papá tuvo fricciones con un chingo de gente y con el negro se fricionó un poquito porque el negro decía que quería poner una tienda de autoreviso como un supermercado y el profesor decía que él le iba a poner porque él él tenía el profesor nació de la nada pero como su hogro eran millonarios y lo ninguneaban ese güey les dijo que él iba a tener más dinero que ellos y ese puso entregó su vida a hacer dinero entonces yo quisiera poner un supermercado comprando los terrenos por ahí cerca y de ahí medio se picuyó con el negro eso es todo lo que se dio una investigación yo me investigué al negro incluso chequé estaba con FFM3 y todo viene güey pero ese tipo de sanguíneo pueden hablar del Ku Klux Klan pero entonces había también un militar ahí también vienen los datos que el militar los neaba y que lo atoran y que al principio confesó que los había matado pero confesó por la madrisa que le dieron cuando lo llevan a Texcoco dice no es cierto y no coincidió nada entonces queda libre entonces había como cuatro o cinco sospechosos entre ellos en negro todo indicaba que el profesor no tenía cuentas pendientes por cobrar sino por pagar y aunque no se le puede juzgar por comenzar una competencia con su suegro para ver quién acumulaba más dinero todos esos pequeños negocios con finales turbios comenzaban a acumularse uno a uno sobre su espalda pensando que nunca iban a cobrarle factura y al final bueno siempre hay un final y no siempre es el que queremos de cualquier forma no sólo se le podía criticar la gandayés también había que reconocerle que cuidaba de su familia y estaba sacando a flote su apellido en medio de aquellas casas grises y calles sin pavimentar todas esas personas sin recursos que llevaban los grilletes del gobierno atados al pescuezo y también estaba el detalle de haber reconocido a Lorena como su hija y eso era algo que tanto Lorena como Febe no se cansaban de agradecer finalmente sólo se le puede condenar por ser el más gandaya en un mundo de gandayas tampoco es que estuviera en el crimen organizado ni que fuera un violador o un asesino como el que entró a su casa a principios de diciembre después de todo el profesor sólo era un sobreviviente más hasta que no lo fue siguiendo con la investigación hubo pocos datos sobre la familia del profesor su hermano se encargó de las escuelas durante muchos años después del asesinato pero a decir verdad nunca hubo un interés real de parte de su familia para esclarecer el crimen en cambio la de Febe es así que cooperaba mira la familia interesada en el asunto y le dio seguimiento de principio a fin fue la familia de Febe la del profesor yo nada más contacté a un hermano que también era profesor y en esos tiempos daba clases en la misma escuela y cuando muere el hermano se queda encargado de las escuelas durante varios años desde que ellos fallecen necesitaban tener más información de la familia un detalle que les diera una nueva luz entonces Gabriela la hermana de Febe dijo si hay algo que quizá deban saber yo le mandé a hacer un dije de oro a Lorena en forma de corazón que se lo mandó a hacer la hermana de Febe Gabriela y lo reconoció que ella lo mandó para regalárselo en un cumpleaños a Lorena y saben que faltaba en la casa exactamente el dije en forma de corazón de oro aún daba latidos en el pecho de Lorena las investigaciones iban y venían una marea de palabras datos ir y venir de energías y frustraciones la familia de Goyada parecía encontrar más obstáculos que salidas pero a toda tormenta llega un respiro y a toda investigación siempre llega un camino 28 años después en una plática el agente Camarena dijo y yo te voy a decir algo que no sabe nadie cómo di con los problemas responsables y entonces yo le subo una llamada anónima y me dice una señora oiga hablo de la policía de Catépetl y le digo sí y si se acuerdan de los profesores que mataron en Jardines de Aparero le digo sí y decían pues mi fue el que los mató y le voy de Nachos y le digo ¿cuál es un hombre? no, yo le dije que no quiero aparecer digo ¿pero cómo se llama? y me da el nombre de José Julio Cipriano Luna y me dice que puede ser localizado en una calle de allá de Tacubaya de una colonia el nombre y todo y le digo ¿y usted cómo sabe? ah dice mire porque en aquellas fechas él se vino a vivir para acá y yo vi cuando lavaron su ropa estaba llena de sangre fíjate las cosas lógicas que me empecé a creer y él se puso malo porque vomitaba cada rato y dije va coincidiendo y le digo ¿pero cómo sabe qué es él? ah porque él dijo que habían matado unos profesores de Morelos eso fue lo que escuchó Camarena justamente el día que había pedido estar de guardia para sacar unos pesos más y seguir con la investigación y mientras la mujer al otro lado del teléfono decía se puso malo porque vomitaba cada rato Camarena sintió un escalofrío y supo que esa era la llamada verdadera José Julio Cipriano Luna era hojalatero había regresado a vivir a casa de sus padres en Escapotzalco a finales de 1991 antes de eso vivió en Ecatepec muy cerca de la casa del profesor de Goyado que curiosamente requería servicio de hojalatería para los automóviles que revendía Camarena agradeció a Dios tener cerca su libreta anotó la dirección y la mujer colgó no dijo más ni su nombre ni dio un número para contactarla pero no era necesario si la información era verídica el chacal de Ecatepec como lo nombraba la prensa comenzaba a estar sitiado la llamada ocurrió el martes 17 de marzo después de eso el agente se presentó con su jefe inmediato primero le dijeron que se lo tomara con calma el consejo era más que por precaución por miedo porque para seguir la pista tenían que hacer algo arriesgado si el tal José Julio era el asesino que habían buscado intensamente por tres meses se topaban con un impedimento para detenerlo diferentes entidades geográficas porque si bien es cierto que Ecatepec se encuentra a hora y media de Azcapotzalco también lo es que uno pertenece al distrito federal y el otro al estado de México y ahí en el distrito se acababa su jurisdicción ni pensar en una detención hecha en colaboración con los judiciales del DF no existían los acuerdos de cooperación y no había manera de esperar la resolución de un juez por supuesto que no el juez le iba a dar un citatorio y eso no era conveniente había que agarrarlo sin ponerlo sobre aviso la única opción era jugarse el pellejo para resolver el caso jugárselo como pocas veces y nadie quería echarse esa bronca encima robarse a un sospechoso es detenerlo es detenerlo en un lugar donde no se tiene jurisdicción se interroga y se busca la confesión si es inocente lo bajan del automóvil la mayoría de las veces con unos chingalazos encima si los llegan a atrapar robándose a un sospechoso se acaba su carrera las consecuencias son serias y en esos años justamente entró derechos humanos a las instituciones pero si al que agarran es el culpable entonces se sacan el premio mayor por un lado ya tenían un sospechoso que cuadraba con el que buscaban por el otro no lo podían detener no había posibilidad de que los ayudara la policía del distrito por la burocracia del sistema que como siempre es una montaña de mierda y papeleo en pocas palabras estaban muy cerca pero también muy lejos la solución era jugársela pero el comandante tenía sus reservas y estaban fundamentadas así que Camarena optó por otra carta el 18 de marzo acudió a un superior el primer comandante Pedro Barbosa para explicarle que la única manera de agarrar a José Julio Cipriano era poner todo en riesgo ¿valía la pena jugarse el trabajo por agarrar al asesino de cinco personas? ¿valían la pena las sanciones económicas y hasta ir a la cárcel por detener al hombre que violó a una niña de 13 años? el agente Camarena pensó que sí exactamente si el día siguiente me voy a Texcoco ahí estaba nuestro primer comandante que era el que nos mandaba y es el que me llamó para el asunto voy y le informo pero era un gran señor ¿eh? yo voy a verlo y le digo ¿qué crees? que recibió una llamada y él me dijo algo Ernesto este asunto ya va a salir esos datos son buenos ya va a salir hay mucha gente pidiendo porque este asunto salga y se dice dime ¿qué necesitas? salgo necesito que nos llame a Pulano y a Sultano para que se vayan conmigo al asunto porque yo necesito él sabía él trabajaba en el servicio secreto también ese primer comandante él me entendía bien que lo que yo quería dice adelante vete a tu grupo y yo los llamo porque mañana estén aquí el 19 de marzo se solicitó la presencia de los agentes en Texcoco y ahí el primer comandante les explicó el operativo y acá le dice si va a carrer algo hay que arreglar apoya a la camarera y luego vendrá la recompensa entonces este ya le digo no se no se bañen no se rasuren de mestre y de tenis quítese salajitas y todo el reloj llego de playerita y de vaquero pantalón mugroso se puede el 20 de marzo el operativo se puso en funcionamiento a las 10 de la mañana los agentes Ernesto Camarena Andrés García Bonilla y Arturo Alei Martínez tomaron su automóvil y fueron hasta el lugar señalado por la llamada anónima una colonia en el distrito federal llamada Santa María Malinalco y que empiezo a caminar y dice un ojalatero y dice ah ya está puesto ojalatero pues cualquiera me dice un tal ojalatero haz de cuenta que estaba en Tepito toda la calle era un ojalatero le dije Bogotá pero él me dijo de la tienda de abarrote de los papás me dio el número y que vea la tienda de abarrotes y que entró a comprar un yogur como no era la gente toda la gente se empezaba viendo pero entonces en aquel tiempo tenían sus permisos pegados en una como cajita de lámina transparente ahí en la pared y que veo los apellidos Cipriano y Luna y dije aquí es y dije vamos bien pero no haya como preguntar para no calentar el asunto porque tienes que actuar con mucho cuidado en esos asuntos yo voy a otra tienda de un frente a un lado y le digo oiga yo lo jalatero se me queda viendo ¿quién es usted? no pues quiero que me manden un carro el agente no estaba en su zona y no traía pistola así que regresó sobre sus pasos estaban tan cerca que tenían que aprovechar la oportunidad agarrar a ese cabrón en chinga en donde estuviera y con quien estuviera pero con precaución el primer acercamiento fue alrededor de las 11 de la mañana y hubo buenos resultados se confirmó que esa era la casa de la familia Luna ahora tenían que sacar a Cipriano de alguna manera y dije bueno pues ya está ya yo me dije que si es la tienda que ahí va bien y que me voy a donde estaba a unas calles el carro con los otros dos chavos los tiras y que le veo tener más facha de pendejo le digo oye ve llévate mi carro tiene unos golpecitos y dile que anda buscando al maestro que tú trabajas en una escuela y que estás de vacaciones y lo quieres que te lo arregle y que se va y de lejos vimos como se ve el pinche viejo un señor altopelón gordo salió y ya que le preguntó porque no te hagan la fita de pie a mi cuate y entonces el señor estampó a sacar la revuelta al carro vio los golpes y aquí se lo contó y le dijo no pues mi hijo ya no está acá dice está allá por la curva del diablo fíjate como iba conciliando todo está por allá por la curva del diablo dice pero este no sé el número de la calle dice pero la columna es chiquitita son como 5 o 6 calles dice ahí va a ver la pintura en la pared de la fachada va a ver la pintura y tiene una plaquita que dice familia escamilla era la casa de su suegra de los galanteros 거래 el 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 la 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 Gracias por ver el video